El proceso de consulta... El presidente de la Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC, Ulises Guilarte, refirió la amplia y efectiva participación de los trabajadores en el proceso de consulta del proyecto de ley del Código de Trabajo. Dijo que se efectuaron 69.056 asambleas y que se realizaron más de 2 millones de planteamientos. El proyecto que hoy se les presenta a los diputados en la opinión del movimiento sindical evidencia el resultado de un análisis profundo y maduro, donde han sido tenidos en cuenta de forma total o en la mayoría de los criterios o en parte la mayoría de los criterios aportados por los trabajadores y en otros por su contenido serán objeto de examen para su inclusión en el reglamento. La ministra de Trabajo y Seguridad Social destacó que los debates revelaron la necesidad de seguir fomentando cultura económica y política en nuestro pueblo y enumeró las principales modificaciones proyectadas. En primer lugar, se reformularon los principios que rigen el derecho de trabajo, resaltando que el papel del trabajo y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias. Otras modificaciones ratifican la protección especial que brinda el Estado a las embarazadas y a los jóvenes de 15 y 16 años, así como el derecho a estudiar bajo el principio de utilizar tiempo libre y esfuerzo laboral. Confirmó además la vigencia de las disposiciones en torno a la edad de jubilación. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional significó la concordancia de este nuevo Código de Trabajo con la Constitución de la República y reiteró que éste pondera el valor de la disciplina laboral, fortalece el papel de las administraciones y prevé cualquier acto de injusticia en las relaciones entre empleado y empleador. Resultado de este proceso y a partir de los planteamientos realizados en la consulta del proyecto de ley Código de Trabajo en fase de anteproyecto, fue sometido a una detallada revisión que generó la modificación de 101 de sus artículos, la inclusión de 28 nuevas normativas y la total relaboración del capítulo 2 referente a las organizaciones sindicales, el artículo 2 sobre los principios que rigen el derecho de trabajo y la modificación parcial de su capítulo 15 referente a las autoridades de trabajo. Posteriormente, los diputados ofrecieron sus criterios acerca del documento. Se convierte ésta en una expresión de democracia que mantiene al pueblo como su principal actor. Iliana Martínez y Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.